No sé No, esa mamá lo engañó Sí, ya terminé el suelo, chicos Ya, yo sigo con... No, no, John Sigo buscando madera, no inventen ¿En serio? Estoy talando Oh my God, Iris Iris Oh my God Es que ya llevo ¿cuántos? No sé No sé, cuenta Uno, dos, tres, cuatro Es que no tengo el stack ¿Qué hice? Ah, eh Llevo veintiséis y quince de la otra Y cuatro de otra Llevo veintiséis y quince de la otra Sí, que rayos Agarré de diferentes maderas No rompo nada No, son nuestros amigas ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos a hacer una puerta No, aquí hay una mesa de cartel ¿Y se llaman igual? Todos ¿Cómo se llaman? Se llaman Hachaljalahamargini Y otros Hachaljalahandis No, qué bonito nombre Qué bonito nombre Me gusta De ahí derivan los hijos raros Ah, ok ¿Y encontraste a Hachaljalvut, pero yo creo yo? No, ese es que se fue a... Ese no está Ah, ok Está el domingo pescando, claro Pero que vuelve mañana Y créeme, el más raro es Raúl Estaba su hijo ahí, Raúl veintisiete Raúl veintisieteavo Veintisieteavo El sabio, le llamas Sí La locura de Raúl Es mi favorito Le puse puertas al castillo Yay Pero iban del otro lado Iban del otro lado Pero qué es esto John, que te lo ha pasado la puerta Le pongo puertas a las ventanas Mira John, no me gusta por aquí No, vidrios Es que estoy poniendo torches Ya, claro, claro Disimula Disimula que te ha pasado lo mismo que a mí Corre, corre, iris Yo voy a hacer un tótem Yo voy a hacer un tótem Empezar a crear las máquinas Máquinas, máquinas, máquinas A ver, y digo, Edo se tanto quiere ¿En serio no quieren ventanas por puertas? ¿Qué haces distaste ahí? ¿Qué querías hacer tú, Edo? ¿Eh? ¿Qué querías hacer tú? Puertas por ventanas No, pero querías craftear algo, ¿no? Ah, sí, 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 el filler Ahí está No, pero otra cosa, que de comida Ah, para harina ¿Qué les parece? ¡Ey, no! ¡Guácala! Un pedazo de vidrios Son ventanas Oye, mis ventanas, puertas No No se peleen, no se peleen, hombre Ahí están, hermosas Para entrar a la ciudad ¡Hola! Oh, ventanas, puertas Ey, pues entonces vamos a hacer una puerta-ventana Mejor ¿Y qué es eso? Oh my god, ¿qué hacen? Es algo muy concepto ¿Qué? John es el papá regañón John, no, hombre No rompas el tótem Que como sentar en los Raúles Te van a dar Es horrible Pero qué horrible Yo no he hecho nada, John John No rompas más Mi pobre corazón Tótem Me ha roto el tótem Entiéndelo No rompas eso más Pues voy a ver otro A mí me llegó El John El John este que se crea aquí John, ¿qué te dejí? Parece ventanas Pero son salidas de emergencia No me rompas el tótem Ah, ok, ya a ver Para incendios Oh, muy bueno Edno, este que... Voy a hacer un tótem aquí secreto Voy a hacer el tótem secreto John, fuera Necesita puertas de emergencia Oh, muy cierto, Edno No me cierres Eso es cierto Ahorita las ponemos Ok ¿Quién quiere estar a cargo del proyecto Jurassic Park? Jurassic Park ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Ya quiero un proyecto Hagan un parque Ah, hay un parque ya Pues para hacer los dinosaurios O sea, con árboles Y todo decorado Bien pro Ahora chicos, ya podéis entrar Y con miles de fences alrededor ¡Ladie! ¡Ajaja! Muy gracioso ¿Eh? ¿Es tu primer día en Minecraft o qué? Quiero ver Pero déjame hacer el tótem ¡Mírale! ¡Mírale! Vamos a votar para hacer este tal John Y así, toda la serie Sí, esto va a ser de todo Esperamos días para grabar Ahí está No, espera, le falta algo ¿Y qué? ¿No podemos no haber acceso a las puertas? Le falta un toque Le falta un toque ¿Cómo van a hacer salidas de emergencia? Pues no sé quién puso esto No sé quién habrá sido No sé Ah, sí, es Raúl Qué raro Tu nombre no oculta nada ¿Trajeron a Raúl? ¿Claro? No, oye Estoy en Ana Anda ahogando sus penas Eso es cierto Menos que la tenga normalmente Hola, bonita Bueno, déjame ser la máquina de Edo que tanto desea Muy bien, chicos De harina Pues yo estoy retirado Yo soy un jubilado aquí ¿Por qué no te dedicas a esta de Jurassic Park? Yo me quiero dedicar a hacer flexas y hacerlo de Jurassic Park Oye, lo tienes encerrado en tu cuarto No sé qué No lo tengo encerrado Él está ahí porque quiere Aquí Las fuerzas están encerradas No, me está esperando Guau, pobrecito Velo Enseguida tergiversamos las cosas No, pobrecito Pobrecito No, no, no Déjale ahí Mira, Raúl Sigue mi amiguito De cosas raras No le interesa, Siri No le interesa Normal Entráis todos en el cuarto No conoce a la gente Se pone nervioso Tranquilo, Raúl Tranquilo Ya está, ya está Ya le he calmado ¿Qué hacen? No, huye Está calmado, está feliz Ah, pobrecito Te tiene miedo Tranquilo, Raúl Tranquilo, Raúl Dice Iris, protégeme, Iris Bueno, ¿qué hacemos todos en mi cuarto? No estábamos haciendo... Cuéntame Se quiere ir Oye, Raúl Oh, mira Va a cerrar la puerta Va a cerrar la puerta Adiós Adiós a Raúl Bienvenido a mi cuarto Ay, ahora va para Edo Claro, claro Ahora Edo Mira, quiere buscar las escaleras Para escaparse No, lo que pasa es que A él le gusta la cama de arriba ¿Verdad, Raúl? Ah, ok Así me gusta, Raúl Venga, chicos Volvemos al trabajo Que yo no estoy haciendo nada No estoy haciendo nada Tengo hambre real, ¿saben? Tenemos hambre real Hambre real Y las fresas que ando ¿Me las puedo comer así? ¿O no puedo comerme las fresas? Sí, yo creo que te las podrás comer Oh, sí Sí, te dio vida O sea, te dio Barra de comida ¿O no? Ah Este No me la comí Ah, bien A ver, Edo Dime Aquí está tu máquina Que tanto querías Uf, de harina Ahí voy Espera, necesitamos torches Para aquí adentro ¿Alguien entrega torches? ¿Torches? No tengo torches Voy a poner torches Ah, pues no quiero hacerla Chicos, voy a hacer una rica sopa Está bien Ven, Edo Edo, Edo Edo Voy por los platos Ah, trae sal Trae sal también Sal Ok Sal, sal, sal ¿Y qué más? Venga, te tengo para hacer torches Para hacer Sal, 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 sal Ah, ya Creo que era así Sí También vamos a hacer mantequilla ¿Mantequilla? Sí, trae mucha sal, ¿eh? Mucha sal ¿Lo tienes en tu pa' uno? ¿O dónde está la sal? Está en el de en medio En el de arriba Ok De la sala principal El de arriba Debe de estar Te va a subir mucho colesterol, ¿eh? Contrúrate eso No sé, vale No Quiero mantequilla Sal Sí, ya la vi ¿Hay sal de color? No Vale No, es blanca, blanca, blanca Hay seis Tampoco hay tanta, ¿eh? No, debe de haber mucha En los otros cofres, checa Ah, en medio hay unas Con unas cuatro o cinco Ah, no sé si ver Ok ¿El Real Totem? Ah, ya te vi Pondré en el Real Totem Ahí sí, ¿dónde está la sal? Yo ahorita vi Sí, ya ha desaparecido Perdón ¡Au! ¡Qué gusto! La construcción más fea que he hecho en Minecraft Mira, aquí tengo Quiero buscar algo ¿Qué es el sal? Pero estoy contento Estoy orgulloso de ti Ah, ese también trae lo Bueno, voy a ponerlo Es para una receta ¿Qué haces, Luis Soster? Oye, sí, ¿qué? Pues técnicamente toda la comida hay que llevarlo Yo nada No, nada Ah, no Pues no Bueno, sí, no Lo que necesites Ahí lo vas viendo en la granja También necesitamos ¿Tienes trigo? Y ahora ¿Ya llevas trigo? Solo uno de trigo Acá hay cuatro Para hacerlo todo más magnificiente Bueno Voy a ir con mis amigos Ahorita regreso ¿Ya tienes la sal? Llevo seis Amigos ¿Trigo, trigo? ¿Dónde está el trigo? ¿Lo llevas tú? Yo lo traigo Y traigo cuatro Y no me asustes Ahorita traigo más Eh... Bueno, ¿dónde estás? Por antorchar no te vas a quejar ¿En tu tótem? ¿En mi tótem todas? Bueno, es nuestro tótem Es nuestro tótem Sí, claro Tu tótem De toda la gente No, tu tótem Todo el mundo No, tu Vale, pues mío O no te acerques a mi tótem Fuera Tótem Fuera, que tienes una orden de alejamiento de mi tótem Snorlax Snorlax Está un poco raro el tótem, ¿no? Mejor vete a hacer el Jurassic Park Sinceramente La regasta un más tótem que quieres Oh, unos huesitos Ok, mira, Edo Necesitamos... Vamos a ponerlo acá de este lado De este lado va a ser la cocina La cocina, perfecta La cocina ¿Qué tanto tienen acá? Hola, amiguitos Esto es... En este En el de acá En el de acá No tienes nada En la piedra Pones arriba el trigo ¿No tienes nada, amigo? Trigo Y también puedes poner sal Iris en realidad está hablando con uno Necesitas poner piedra abajo Está un piedra Ay, se estaban apareando estos dos Qué hermoso No, piedra, piedra Tienes que cocinar la cobriza ¿De qué es? ¿O de cocinar? Ah, es de cocinar Ya le voy, lo siento No vi nada Algo así Hola, amiguitos Y lo de los dinosaurios ¿Qué es? A ver, con la G, ¿no? Ahí tienes, harina Ahí está Y si le pones sal Te da... Hola, señora Hola, niño Sal de mesa Descansando ¿Y usted qué hace? Descansando Flajos No tienen nada ¿Por qué no tienen nada? Ahí está Vamos a construir En este puedes hacer mantequilla Nada necesitas leche Lo siento, lo siento Lo siento, lo siento ¿De los dinosaurios ya o no? ¿Eh? Pues es que nadie quiere empezar Jurassic Park Yo quiero empezar eso Llevo media hora Pues primero tienes que hacerlo Es un deseo ferviente O sea, nada Craftea muchas fences Espera un momento Y selecciona un largo lugar Y cubre todo de fences altas Oh, namasté, señora Pero como Iris no se calla Y nunca deja hablar a nadie La, la, la Estoy platicando con mi amiga Iris está hablando sola Uno que trata aquí de organizar Toda la ciudad y todo Y dice que se iba a callar Imagínense No, esa es ella que ya Regálame algo Regálame algo, amigo No quieres demasiado John Dime ¿Cómo se hacen las fences? ¿En serio? ¿Con palos? ¿Visitas miles de palos? Sí, ¿verdad? Vale Y los pones ¡Gáme algo! Así en todas las En las seis ya vale ¡Gáme algo! Vale, vale ¡Ay, Iris! ¡No es cierto! ¡Cállate, Iris! Tantito Es que me están atacando Solo tantito Tantito, hombre ¡Me están atacando! Please Es normal, hombre Si te atacan Pues salgas tu Ferocidad No, es para explicarle A Disaster Esperamos que la transacción Haya sido de tu grado Que tengas un buen día ¿Qué transacción? ¿Qué le dices? Nada se va a callar Un momento de explicación Lo siento ya La, la, la Una Voy a contar Voy a contar hasta diez A lo mejor Ustedes No hay tiempo No hay tiempo Ya Iris no habla No me la creo No me la creo Sonidos de pájaro Un hindú con bigote Oh my god Eso no duró mucho Pero es que lo tenía que decir No hace falta leche Sí, ahorita lo voy a conseguir ¿Es rubio? ¿Dónde está el cedo? ¿What? En la fábrica Ok, deja Buscar vacas Para sacarle la leche No vi al rubio Eso no sonó nada bien O al negro rubio O lo que sea Es como ¿Qué estaba haciendo? Ah, la cocina Se pones la cobblestone En un horno Ok En un horno La verdad Sí, es cierto Vale Vale, pues ya está Ah, rayos No hay vacas ¿Dizaster? Sí ¿O no es disaster? ¿Estás aquí? No sé Yo estar estoy No, te confundí Con un monito Oh, hombre Muchas gracias Eso debe doler Muchas gracias, hombre No, qué va Si somos parientes muy cercanos No, no Un monito